¡Ay, amor! Que se oía bonito, alto grado ¿Qué tienes tú que me haces soñar? ¿Qué tienes tú que deseo pasar otra noche con la luna y contigo? ¿Qué tienes tú que no puedo olvidar? Esas caricias y la intimidad ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¡Ay, dímelo! ¿Qué tienes tú? Es el calor que me das al hacer el amor Es el calor, el calor que me das Pero si me quedas a fuego lento Luego con un beso vuelvo a respirar ¡Ay, ay, ay! Es el calor que me das al hacer el amor Es el calor, el calor que me das Vuelvo en el torbellino de tu sexo Luego con un beso vuelvo a respirar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya ha sido más claro, chiquitito! Y que sea bonito, mi amor ¿Qué tienes tú que me haces volar? ¿Qué tienes tú que me haces pensar Todo el tiempo En tenerte aquí conmigo ¿Qué tienes tú que no puedo esperar A sentir tu cuerpo, tu forma de amar? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¡Ay, dímelo! ¿Qué tienes tú? Es el calor que me das al hacer el amor Es el calor, el calor que me das Pero si me quemas a fuego lento Luego con un beso vuelvo a respirar ¡Ay, ay, ay! Es el calor que me das al hacer el amor Es el calor, el calor que me das Muero en el torbellino de tu sexo Luego con un beso vuelvo a respirar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué tienes tú que vivir también? ¡Puro alto grado mi amor! Gracias por ver el video